¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siguen llamadas de emergencia falsas por parte del narco, afirma el alcalde! ¡Rechaza al gobernador intervenir en investigación por tarjetas fachadas! ¡Ganaderos podrían mejorar su producción con buenas precipitaciones! ¡Buscan diputados locales terminar con los problemas de los baches! ¡Renegociación del Tratado de Libre Comercio podría traer cambios en operación de transportistas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera edición informativa. Me da mucho gusto recibirle el fin de semana. También hay noticias y obviamente uno de los temas importantes es el tema del huracán Harvey, que entró anoche con una potencia de más de 200 kilómetros por hora. Estaba catalogado como el categoría 4. Afortunadamente, todos los detalles los tendremos ya con nuestra compañera Ceyla Valderas. Afortunadamente, ha perdido fuerza. Le tendremos toda esa información del clima. Y un poco más adelante, el tema lamentable de una menor que intentó quitarse la vida. El día de ayer, aquí en Piedras Negras, hubo una conferencia para médicos y psicólogos por parte del sector salud para evitar precisamente que este número de intentos de suicidio se incremente. ¿Y cómo lo hacen? Pues preparando a las autoridades, enfocando campañas y tristemente hoy de nueva cuenta, otro caso de un menor que intenta quitarse la vida. De eso y mucho más, un poco más adelante le doy la más cordial bienvenida a este noticiero. Mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz y pongo a su disposición nuestro centro de mensajes, que es el siguiente. Son dos plataformas, 878-1-22-22-22. Esa es la primera plataforma, 878-1-22-22-22. Y la otra plataforma es 878-1-2-3-4-5-6-7. También tenemos una página en Facebook para que usted comparta la página, comente la página o le dé like, que es la siguiente. Super Channel 12. Esperamos su comentario. Hoy, lamentablemente, el seleccionado de Reynosa, que jugó en la Williams-Portallén, Pensilvania, sucumbió ante la poderosa escuadra de Japón. Y en la otra llave, Texas, le gana a North Carolina en un partidazo. Le tendremos los detalles, pero de eso, más adelante. Ahora nos vamos al pronóstico del tiempo con Sheila Valderas. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan. Esta tarde, la temperatura actual en la región de Pirandegras e Eagle Pass se registra en los 31 centígrados. Y le informo que, bueno, el huracán Herbie precisamente ya es considerado como tormenta tropical y como podemos apreciar, se presenta precisamente en la ciudad de San Antonio. Está afectando a algunas ciudades alrededor, como la de New Braunfels, Nixon, de hecho, Floresville, además de esto, le informo que se pronuncia que reciban de 8 a 12 pulgadas de precipitación. Se mantienen alerta debido a la acumulación de constante precipitación y la ciudad de Piedras Negras. Bueno, también en estos momentos lo único que estamos recibiendo son vientos, pero existen posibilidades de precipitación conforme avance esta banda. Más adelante les tengo más información de esto. Mientras tanto, veamos las temperaturas actuales en la ciudad de San Antonio, Valde, Crystal City y de Río, como podemos apreciar, oscilan entre los 30 y 31 centígrados. Y bueno, la ciudad de San Antonio mucho más agradable debido a que ya están presentando lluvias en estos momentos con una temperatura actual en los 25 centígrados. Por el norte de Coahuila, Nava y los cinco manantiales en los 32, al igual que la región carbonífera. Para esta tarde, las temperaturas no elevan tanto debido a las posibilidades de lluvias que tienen ambas regiones, conforme avancen las bandas de lluvia. Oscilan entre los 26 y 31 centígrados para la ciudad de San Antonio, Uvalde de Río y Crystal City. Mientras tanto, por el norte de Coahuila, Nava y los cinco manantiales en los 30, mientras que Nueva Rosita y la región carbonífera en los 32 centígrados. Como les comentaba, piedras negras, hoy existen posibilidades de precipitación para esta noche. Y como podemos apreciar, existe un 30% de probabilidad de precipitación, con una condición de cielo mayormente nublado y una temperatura mínima registrándose en los 24 centígrados. Para el día de mañana, domingo familiar, quizás usted ya tiene planes, considere que existe un 20% de probabilidad de precipitación durante el día y la noche. Se mantiene este mismo porcentaje con la temperatura máxima registrándose en los 31 centígrados y por la noche la temperatura mínima en los 23 grados. Con una condición de cielo mayormente nublado y continúan estas mismas condiciones de cielos para los próximos días, especialmente, bueno, para el lunes, que continúan las posibilidades. Solamente durante el día existe un 20% de probabilidad de precipitación, con una temperatura máxima en los 33 centígrados y por la noche la temperatura mínima en los 23 grados. Para el lunes, miércoles, mitad de semana, jueves, viernes y el sábado, el fin de semana que se aproximan, las temperaturas máximas son variables, oscilan entre los 32 y 35 centígrados y por la noche la temperatura mínima entre los 21 y 23 grados. Con una condición de cielo mayor y parcialmente soleado. Así que manténganse informados en los siguientes espacios. Esto es todo por el momento. Mi nombre es Sheila Valderas y recuerden que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen una excelente tarde. Mi care presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la tarde con 6 minutos, 6 con 6, el mercurio marcando los 31 grados centígrados. Nada que ver con las temperaturas que tuvimos hace una semana. Nada que ver. Tenemos 31 grados. Acuérdense que la canícula ya concluyó el jueves y estamos en la caniculita, que son 10 días del remanente de la canícula. Pero afortunadamente y con este fenómeno de Harvey, pues no se ha dejado sentir. Y creo la verdad que ya no estaremos rebasando los 40 grados centígrados. En los cruces internacionales, el puente internacional número 1 no presenta línea alguna. Para cruzar a Eagle Pass, no hay línea para ir a los Estados Unidos por el puente internacional número 1. Vayamos al puente internacional número 2, Eduardo Loaiza, a ver cómo se encuentra el 2. Pues tampoco hay línea, ¿eh? Ahí puede ver usted ondear las banderas. Esa es síntoma de que ahí viene más fuerte el viento y que esta noche seguramente, pues lloverá en piedras negras. Ojalá y así sea, ¿eh? A las 6 con 7 le informo que no hay línea para cruzar a los Estados Unidos por ninguno de los cruces internacionales. Vamos al tipo de cambio. En esta encuesta que hacemos en las distintas casas de cambio de piedras negras, la situación es la siguiente. A la compra en 16.70 y a la venta en 17.15. Es correcto, ¿eh? Y no estoy leyendo mal. Toda la semana 17.50, 17.45, 17.30 y hoy 17.15 a la venta. Excelente, va hacia abajo el dólar. Muy buena opción para ir a Gold Pass. Ya que estamos hablando de dinero y que estamos hablando de números, hablemos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Premio mayor cayó en la Ciudad de México y en la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, con 7.5 millones de pesos en la bolsa, al billete con el número 23.231. El segundo premio cayó con 600 mil pesos al billete agraciado, que es el 51.623, hay reintegros a los billetes terminados en uno y en tres. Felicidades a los ganadores. Seis con ocho minutos. Ya me empezaron a llegar bastantes mensajes. Incluso hay uno de ellos que me está condicionando para que lo lea. No lo hagan, hombre. Yo los leo aquí todos. Dice este mensaje. ¿Ya viste la entrevista que le hicieron a Jorge Ortiz de Pinedo, que nunca vuelve a actuar en Piedras Negras? ¿O no te conviene pasarlo porque habló mal de tu alcalde? No, no hay ningún problema, mi estimado amigo. El problema es cuando empiezas a insultar. Ahí sí empieza el problema. Ahí sí. Pero mientras tanto no hay ningún problema. Pues sí, Jorge Ortiz de Pinedo se quejó de que no había aire acondicionado en el teatro y que no iba a volver a actuar en el teatro porque estaba mal de un pulmón. Esa fue la entrevista. Con todo gusto la doy a conocer. No pasa absolutamente nada. Para eso son los mensajes, para leerle. Mientras no contengan, obviamente, pues agresiones a mis compañeros o al mismo auditorio. No tengo ningún problema en leerlos. 6 con 9. Vamos a la información que, por cierto, es bastante tristemente otro caso de un menor que intentó suicidarse. Los detalles con Armando Valdés Martínez. Una jovencita de 7 años ingresó al Hospital General Salvador Chavarría después de que pretendió quitarse la vida tomando pastillas psicotrópicas y acusó a su padre, Alfredo Ortega, cerrato, de abuso sexual. Los hechos ocurrieron en la colonia Leden. El oficial de policía, Antonio Buluarte, informa sobre los hechos. Así mismo se toma conocimiento de una joven intoxicada por ahí en el doctor Chavarría, la cual entra ahí con síntomas de intoxicación por pastillas psicotrópicas, argumentando que tiene un problema familiar. ¿Dónde ocurrió esto? El rededor, exactamente, el domicilio no lo tenemos, pero fue ahí en la colonia de San Joaquín. ¿Qué argumenta? ¿Tuvo un problema? Tiene un problema familiar, por lo cual hay depresión y se toma ahí unas pastillas. ¿Se dio aviso a las autoridades? Así es, por ahí se le dio parte al PRONIFIA, que era menor de edad, y así mismo al Ministerio Público, para que siguieran ahí las investigaciones correspondientes. Voz informativa, Armando Valdés. 6 con 10 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 31 grados centígrados. Acuérdense que el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y seguramente habrá muchas campañas y habrá organismos que se dediquen precisamente a este tema de la prevención del suicidio, pero no es nada más decirle que hay que empezar en casa con valores y con comunicación. A partir de ahí nuestros jóvenes pueden ver otra opción y no necesariamente el suicidio. 6 con 10 minutos se registró, fíjese, hablando del tema, se registró una riña en una quinta ubicada en Bordo Norte y padre de las casas. En esa riña se detuvieron a 20 personas. De esas 20 personas, unos serán hombres, otros serán mujeres y otros más menores de edad. Ahí el tema. Vea. Una riña que se registró en el Bordo Norte y para las casas en un domicilio particular tipo quinta dejó como resultado 20 personas detenidas, entre ellos mujeres, hombres y 6 menores de edad. Elementos de seguridad preventiva municipal acudieron al lugar para realizar el arresto de acuerdo al informe del oficial Antonio Buluarte. Así es, se detienen a varias personas, por ahí entre ellas menores de edad, las cuales se encontrarán ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior de un domicilio, aparentemente una de estas fiestas clandestinas. ¿En qué colonia fue esto? Fue en la colonia La Esperanza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con estas personas? En esos casos se detienen los menores de edad, junto con ahí los mayores que se encontrarán ingiriendo bebidas, así como el propietario, se meten por tomar en vía pública, los menores esperan a que llegue la mamá para que la reclame con la trabajadora social. Voz informativa, Armando Valdés. 6 con 12 minutos, increíble que haya menores en este tipo de fiestas y lamentable que de nueva cuenta el alcohol sea el protagonista, porque cuando uno no controla las bebidas embregantes, empiezan las discusiones y ahí se pasan a la siguiente etapa, que es el contacto, la violencia, ¿no? Y obviamente está muy, muy mal. 6.12, hablando precisamente de contactos, recordará usted lo que sucedió el día de ayer con un tráiler que tumbó un poste de Comisión Federal de Electricidad y esto impidió que hubiera vialidad en este puente internacional, pues este golpecito que dio el trailero salió muy elevado. Escuche. El accidente vial registrar la ruta fiscal la mañana del viernes dejó como resultado millonarias pérdidas debido a que se ocasionaron daños al centro de cómputo y comando C4, negocios ubicados en la plaza de las culturas y operaciones aduaneras. Esto han aunado los daños cometidos al poste de concreto propiedad de Comisión Federal de Electricidad. El trailero Josué Raúl Rodríguez Rodríguez derribó el poste de concreto propiedad de Comisión Federal de Electricidad en la ruta fiscal cuando iba por el carrel de importación. El trailer con caja propiedad de transporte del milenio fue consignado ante el agente investidor de asuntos viales y quedó en el corralón. Esto para que responda por los daños que se ocasionaron al centro de cómputo y comando, como lo eran las frecuencias policíacas, equipo de cómputo y demás aparatos electrónicos. Con relación a los negocios ubicados en la plaza de las culturas también fueron pérdidas millonarias debido a que quedaron sin luz durante más de dos horas. Voz informativa Armando Valdés. Seis ya con trece minutos, doy lectura a los mensajes que nos envían y les agradezco su confianza. Dice uno de ellos en WhatsApp, favor de felicitarme a Yesenia Martínez García que hoy está cumpliendo años de parte de un amigo, 26 años cumple, pues muchas felicidades. Luego nos mandan un servicio social, se perdió un perrito color blanco y hay una recompensa. Más adelante pondremos esta imagen a cuadro. Dice, hola, buenas tardes, me puedes felicitar para… ah, mil felicidades a la chica del clima. Muy bien, felicidades. Se ve que está muy preparada. Muchas gracias por la felicitación a mi compañera Zeyla que aquí está escuchando precisamente sus mensajes. Hay más mensajes. Dice uno de ellos, hola, anoche… Bueno, hablando del tema de la obra de teatro, dice, hola, anoche en la obra de una familia de 10, muy buena obra, la verdad, excelente, pero el teatro sin aire. Jorge Ortiz de Pinedo reclamó que deberíamos exigir buenas instalaciones, pues es una lástima de edificio. Mire, le voy a platicar. Cuando vino hace un par de años Mosedades a Piedras Negras, yo tuve la oportunidad de entrevistarlos precisamente en el teatro. Y Mosedades me decía que la acústica del teatro es una de las mejores en toda la República Mexicana. La situación o la logística como está hecho el teatro está excelente porque desde cualquier punto en donde usted esté sentado, se puede apreciar perfectamente el escenario y se puede escuchar perfectamente la música o las voces. Usted lo ha vivido seguramente en alguna graduación. Me llama mucho la atención la declaración el día de hoy de Jorge Ortiz de Pinedo en ese tema. Obviamente es el mejor escenario que tenemos en Piedras Negras, es el mejor, sin duda alguna. Desconozco la razón, yo no asistí al teatro, desconozco la razón del por qué no encendieron los aires acondicionados o no funcionan los aires acondicionados. Seguramente habrá una reacción al respecto, pero pues el tema ahí está. Se fue molesto uno de los grandes actores que tenemos actualmente que es Jorge Ortiz de Pinedo y señaló también que no regresaría al teatro si no le ponen aire acondicionado por su calidad de… está enfermo y entonces tiene problemas en los pulmones y entonces eso le impide. Incluso no iba a ser la segunda función de acuerdo a lo que vi en esta entrevista. Pero bueno, ahí está el tema. Vamos a pasar una fotografía que es un servicio social y con todo gusto lo hacemos, para eso estamos, para el contacto directo. Dice, me perdí, ayúdame a regresar a mi casa, me llamo Demetria, 878-125-0228, 878-125-0228. Yo no sé si a usted se le ha perdido alguna vez alguna mascota, se siente fatal, pero de verdad es fatal esto. Entonces ojalá y aparezca Demetria. Ahí está, 6.16. Hacemos una pausa comercial y regresamos porque hay operativos de la patrulla fronteriza debajo del overpasse, operativos, sí señor. Y además amanecen cerca de 60 personas en un albergue de la ciudad, obviamente por el tema del huracán Harvey, que ya perdió esa fuerza y afortunadamente pues no nos ha llegado el remanente de esto. Ojalá nos lleguen algunas lluvias para el campo, pero tantán. 6.17, pausa, no se vaya nosotros, nosotros volvemos. Echale, échale, échale, échale. ¡Gasco! Echale, échale con confianza. ¡Echale, échale, échale! ¡Gasco! ¡Échale, échale con confianza! Carga gasolina, con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. ¡Échale, échale, échale! ¡Gasco! ¡Échale, échale! ¡Gasco! Donde se genera confianza. El gas más seguro es el gas natural Conagas te recomienda Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas No acciones interruptores eléctricos Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 7820085 y 7822500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo, Conagas Super Channel 12 y Univision 41, aliados en información El gran equipo de reporteros y corresponsales de Univision 41 en San Antonio Se une a Grupo Zócalo, líderes noticiosos en prensa, radio y televisión En todo el estado de Coahuila La mejor opción en información está aquí, en Super Channel 12 El canal de las noticias, reforzado por los número uno en Texas Univision 41 Juntos somos más grandes y más fuertes Seis de la tarde ya con 19 minutos La temperatura en los 30 grados en tiros Ya bajo un grado, fíjese Ya apenas llevamos 19 minutos de haber iniciado este noticiero Dice José Romero Te saludo desde la Nueva Americana Gracias José Cristina González Saludos desde la colonia Lázaro Cárdenas Jesús de la Rosa Dice hola, saludos desde Acuña Me encantaría saber en dónde me está viendo usted ¿En qué colonia? Escríbame el Face Ahí está Super Channel 12 En dónde nos está viendo Y con todo gusto Les mandamos el saludo a la colonia Nos interesa bastante saber con quién tenemos contacto en este noticiero Porque hoy también hay noticias Y miren lo que pasó En la vecina ciudad de Golpaz Hubo un operativo de la patrulla fronteriza Y dejó arrestos ahí Debajo del puente internacional Eleazar Ibarra nos informa Agente de la patrulla fronteriza Y oficiales de la policía Se vieron movilizados este fin de semana A un punto debajo del overpass de la calle Garrison Luego de recibir el reporte de posibles personas Que ilegalmente se hallaban en el país Al menos cuatro unidades de la agencia federal Encabezaron la movilización Que constó de una revisión exhaustiva En un área llena de malezas Sobre el elevado cruce Que dejó los resultados esperados Puesto que hubo arrestos Pero las autoridades se reservaron A dar detalles de los sospechosos La intervención de las citadas agencias Se da a una semana de que entre en vigor La ley SB4 Que permite además de la patrulla fronteriza A otras dependencias policiacas Acuestionar a personas Con solo ver su aspecto de origen hispano Sobre su estatus migratorio Por esa ley Hay algunas comunidades Entre las que se incluye Maverick Que están en contra E inclusive tienen demandado al gobierno Porque consideran que es una ley racista Y que alejaría del objetivo principal A las corporaciones Para el cual fueron creadas Voz informativa Eleazar Ibarra 6 con 21 minutos Pues lo que sucedió abajo del puente internacional Imagínese usted Ahora hablando precisamente De los Estados Unidos Están viviendo un fenómeno Fenómeno meteorológico Muy grave Muy intenso la verdad Ayer El gobernador de Texas Greg Abbott Calificaba como un fenómeno devastador Este tema del huracán Harvey Que entraba con 200 kilómetros por hora De fuerza Imagínese usted Se esperaban de 10 a 30 pulgadas De lluvia En San Antonio En Houston En Port Aransas En la Isla del Padre En Corpus Christi En Rockport, Texas Que es quizá el municipio más afectado De todo este fenómeno Bueno, pues también en estos últimos días Vimos en la vecina ciudad de Eagle Pass Movimiento inusual La llegada de mucha gente Obviamente Sacándole la vuelta A este huracán Sería hasta el martes de la próxima semana Cuando las cerca de 60 personas Provenientes de la costa de Texas Regresen a su ciudad de origen Una vez que los efectos del huracán Harvey Hayan disminuido por completo Así lo dijo el señor Lázaro Pacheco Quien junto a toda su familia Aún se encuentra instalado en el área del Fort Duncan Luego de haber huido de la tempestad Que fue pronosticada para el fin de semana Aún esperamos más familiares Pero del lado de San Antonio Porque allá dicen El agua está muy fuerte Dijo Declaró que Aunque les han informado Que la intensidad de los efectos del huracán Ha disminuido Sale igual que nos vayamos Porque no hay luz No hay tiendas abiertas Estamos mejor aquí por lo pronto Comentó que Durante las horas Que han estado albergados En el edificio de usos múltiples Han recibido buen trato Presupuesto que hasta el alimento Les han proporcionado En tanto En el estacionamiento de Walmart Otra casa rodante Además de la de la familia Hernández Pudo avistarse A un lado del edificio comercial Durante las próximas horas Y conforme se tengan informe De los efectos del huracán Ahora convertido en tormenta Las personas provenientes De aquella región Estarían tomando Las determinaciones debidas Voz informativa Eleazar Ibarra 6 con 23 minutos Esta semana Estuvo en Piedras Negras El gobernador del estado Rubén Ignacio Moreira Valdés Y se pronunció En distintos temas Habló En el tema político Del cártel de los Anaya Obviamente hablando De Ricardo y Guillermo Anaya Habló también De la reunión De Riquelme Con Peña Nieto Y también habló De los casinos El gobernador señaló Que Dejar entrar a los casinos Otra vez a Coahuila Es abrirle la puerta A los malandros El gobernador del estado Rubén Moreira Valdés Exhortó a las nuevas Administraciones municipales A tener mucho cuidado De no autorizar La apertura de giros negros Ya que ello Le abriría las puertas De regreso Al crimen organizado Estableció que negocios Como los casinos Centros de apuestas Prostíbulos Y otros más Son usados como fachada De las bandas delincuenciales Para hacerse de recursos Y poder seguir financiando Sus operaciones ilegales Lamento que en las pasadas Campañas No solo hubo candidatos Que ofrecieron El regreso De los giros negros Sino que la misma ciudadanía Los apoyó Olvidando los momentos De su sobra Que provocó La delincuencia organizada Moreira Valdés Dijo confiar En que a pesar De que algunas De esas propuestas políticas Prosperaron Y triunfaron En las urnas La próxima administración estatal Estará pendiente De evitar que se trastoque La tranquilidad ciudadana Dijo que como Todos los municipios Fronterizos Guerrero debe ser Cuidado Y observado De manera permanente Ya que son ciudades Atractivas Para las actividades Que realiza El crimen organizado Hay un financiamiento Indirecto Y además Hay un Financiamiento Una merma moral En la sociedad Con los casinos Con las apuestas Hay una fórmula Muy sencilla Para que llegue La delincuencia Muy sencilla Regresan los casinos Regresan las apuestas Regresan los Tegueldas Regresan Los giros negros Y regresa La delincuencia Y con eso Serían las inversiones Deja tú Las inversiones Con esto van a andar Como andaban Hace unos años Aquí Todos amenazados Este Todos perseguidos Homicidios En el pleno centro De piedras negras ¿Existe un temor De que las demás Administraciones Municipales Pudieran abrirle La puerta Al crimen organizado? No es un temor Así en concreto Sobre alguien Es una preocupación Ver que aquí En piedras negras Hubo un discurso Político Que fue difundido Por ustedes Por cierto Que tuvo simpatía Y que es un discurso Totalmente contrario A lo que nos llevó A la paz ¿El tema de Guerrero El municipio de Guerrero Preocupa? Todos los municipios De la frontera Merecen ocupación Más que preocupación Voz informativa Armando López Capetillo En el tema de Guerrero El alcalde Antonio Castillón Dijo que no sean Discursos a la ligera Necesitamos Ocuparnos Y no preocuparnos Acciones Y no discursos Así lo dijo En ese evento Precisamente El alcalde de Guerrero Y la verdad A muchos No les gustó Pero así están las cosas 626 Hago un enlace Con Armando Valdez Martínez Que tiene información Importante Es fin de semana Y movimiento Armando ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Hector Sergio Buenas tardes Audiencia de Telesoca Noticias Héctor Pues para darte a conocer Que el día de hoy Por la tarde Se registró Un accidente automovilístico El que se dio envuelto Un menor de edad De 17 años Residente de los Estados Unidos Se trata de Alexis Quien conducía Una unidad Mitsubishi Color gris El cual Impactó por alcance Un camión De transporte De personal Que era conducido Por Ignacio Cruz Quintero Estos hechos Se desarrollaron En el Boulevard Aeropuerto Debido a este accidente automovilístico No se reportaron Personas lesionadas Solamente daños Materiales de consideración Elementos de tránsito Municipal De la delegación De Carranza Se hicieron cargo De la situación Que se presentó En ese lugar En más Información Héctor Sergio Este día No sé qué ocurrió Sin embargo Dos personas Llegaron primeramente A la clínica 11 Del seguro social Una de ellas Una mujer De 26 años de edad Quien tomó Un jugo de naranja Con Pues un No me decían Que un insecticida Sin embargo Después confirmó Que lo que tomó Fue asuntón A ella se le controló La tachicardia Que registraba Por el domino Se le estabilizó Y después fue mandada A la clínica 11 A la clínica 11 Del seguro social Donde quedó internada Por debido Al intento De suicidio Otro intento De suicidio También El día de hoy Se fue también La clínica 11 Del seguro social Primero Llegaron a la clínica 11 Del seguro social Primero Ahí en En la clínica De cocorreja militar Héctor Sergio Una persona 35 años de edad Que ingirió cloro Esta persona No pudo hablar Y posteriormente Fue trasladado Después de que Ahí se le dieron Los primeros auxilios Fue trasladado A la clínica 79 En una ambulancia Están estables Estas dos personas Sin embargo Que repito Son dos intentos De suicidio Que se registran Aquí en la ciudad De Cotranegra Es una situación Que se Junta junto Con el otro Intento de suicidio De una menor De 17 años De edad También De la colonia De Llegaron Sergio Pues ahí La información Policiaca Que se ha ido Gerando hasta Estos momentos Aquí en Cotranegra Dos intentos De suicidio Armando Sumando El de ayer Son tres En menos de dos días Así es En menos de dos horas Prácticamente El otro fue En la maduridad Y es Cerca de las dos De la tarde Tres de la tarde Entonces Estamos hablando De que en menos De dos horas Tres intentos De suicidio Es un hombre Una mujer Un hombre de 39 Una mujer de 26 años Y esa menor De 17 años De edad 17 años De edad Ahora El día de ayer Armando Lo comentábamos Al inicio El noticiero El día de ayer Se llevó a cabo Por parte del sector salud Encabezado por la doctora Minerva Contreras Una conferencia Precisamente para doctores Para psicólogos Para estar preparados Porque lamentablemente Armando Tú lo sabes mejor que nadie Se ha incrementado El número de intentos Y de suicidios Logrados En Acuña Y aquí en Piedras Negras Así es El número de altos Hay 7 suicidios En esta ciudad Y otro y tanto igual En 8 o 9 Ya no rebasa La ciudad Acuña Coahuila En cuestión del número De suicidios Aquí en esta región Fronteriza Creo que hay que hacer Campañas de concientización Campañas de prevención Jingles No sé Spots En radio En televisión En hace muchos años Te acuerdas tú Que en la presidencia Había colgados Unos pendones Que hablaban precisamente De los valores Armando Y lamentablemente Todo esto se ha perdido Todo se ha perdido Entonces Ya está provocada Pues este tipo De intentos de suicidios Aquí en la ciudad De las negras De presión Falta de trabajo Falta de dinero Exacto Estadariedad Drogas Y pues Desinción familiar Y estos son Son los que provocan Este tipo de situaciones Y pues Hablamos de valor Si tiene mucho valor Intentos de suicidar O son cobardes Por no enfrentar Las situaciones Sin embargo Pues ahí están Los números Que no mienten Y nuestros jóvenes Armando Están Como carne de cañón Con este nuevo Por decirlo De alguna manera Sistema penal Acusatorio En donde detienen A más de 250 Narcomenudistas Y con esta nueva ley Los dejan ir Y obviamente Pues no van a regresar Ni como maestros Ni como doctores Ni como locutores Van a regresar A hacer lo mismo A vender droga Así es Hector Sergio Fíjate aquí No sé A mí me da mucha risa Otra vez una declaración Es que eran Autoridades aquí Nuestras municipales Que aseguran ser Que los jueces Tienen la culpa Ahí los jueces No tienen la culpa Hector Sergio Son nuestros mismos Diputados Los que mismos Nosotros elegimos Y que en su mayoría Son de un partido Los que hacen este tipo Y aprueban este tipo De leyes Porque sin ellos No hacerían estas pruebas Me da risa Porque les culpan A los jueces Los jueces Solamente imparten Lo que el sistema Les da Lo mismo que votan En una sala de jurado Unas personas Que bueno Que no son víctimas O que tienen Siempre de gente Cuidándolos O todos los lujos Necesarios Por eso son los que Se provocan Este tipo de situaciones Lamentablemente así es ¿No? Levantan la mano Sin saber que están aprobando Armando Gracias por el reporte ¿Cuál es el sector Sergio? Buenas tardes Armando Valdés Martínez Porque el fin de semana También hay noticias Hacemos una pausa Cuando regrese Todos los mensajes No se vayan Yo ya regreso Entérate al mediodía De manera más oportuna De todo el acontecer regional En Telezócalo Vespertino Estamos contigo De lunes a viernes De una a dos de la tarde Por Super Channel Ser alegres y optimistas La Asociación Nacional Pro Superación Personal ANSPA Con más de 40 años Fortaleciendo los valores Familiares y familiares Para un México mejor Te invita a su café De captación El día lunes 28 de agosto De las 9 de la mañana A las 12 Salón Madeiras Quality Inn Entrada libre Informes al celular 878-111-9438 878-789-6202 Y 878-791-5802 Ayudar a que los demás Se superen Es ayudar a tu propia superación Únete a nosotros ANSPA Piedras Negras 6.33 Ya pasó la primera media hora De este noticiero Bien rápido 27 y serán las 7 Dice Otros mensajes Hola buenas tardes Es lamentable Lo que se está viviendo Por falta de valores Jóvenes Destruyendo su vida Droga Niñas Alcoholizadas Antes las jovencitas Aprendían a cocinar Como la mamá Ahora las jovencitas Héctor Sergio Toman Como el papá Fíjate Yo fui a ver En la semana La obra Broadway Y se sentía muy caliente Anoche Tuvimos que hacer uso Del abanico de mano Estaba de verdad caliente Y eso que teníamos luz apagada Ahora ellos que están Con todos los reflectores Imagínate La verdad Va uno a divertirse Y pagas un boleto caro Lo que uno pide Es estar a gusto O sea que el tema viene Desde el Broadway No es nuevo esto Ya tiene tiempo Me extraña Que nadie Haya señalado Ese problema Me extraña Que la gente De Broadway No haya dicho Oye No hay aire Échanos la mano ¿Por qué tiene que venir Alguien externo A decirnos Lo que tenemos que hacer? ¿No? Pero bueno Dice un saludo Para mi esposo Que ayer cumplió años Que tengas una excelente tarde Gracias Dice Hola buenas tardes Si la juventud de hoy Es el futuro de México Pues ya nos amolamos Ah Si la juventud de hoy Es el futuro de México Pues ya nos amolamos Con tantos jóvenes Que les gustan estos vicios Es correcto Hola buenas tardes ¿Me puedes decir el número De la licenciada Los sábados? Con todo gusto Te lo mandamos por WhatsApp Con todo el gusto del mundo Ahorita se lo preguntamos A producción Y te lo damos ¿No? No pasa absolutamente nada Dice A ver con que sale el alcalde A ver si no le dice Que es malandro Dice Héctor Sergio Barbosa Felicidades Por tus noticias Gracias Y no hagas caso A los comentarios No Fíjate que no le hago caso Solamente le pido A las personas Que a veces nos escriben Con mentadas de madre Pues que por favor Que por favor Pues que se moderen Así de fácil No pasa nada O sea No nos asusta el tema Pero cuando hay insultos Para mis compañeras Que son mujeres ¿No? Entonces ahí sí Como que irrita ¿No? Pero bueno De todo hay en esto Vamos con más mensajes Que tengo bastantes Dice Bueno Este es otro mensaje A ver que dice El alcalde al respecto Sí vamos a esperar Vamos a esperar A ver que dice En este tema Y sí me llama mucho La atención Yo no sabía Del tema del aire acondicionado La verdad no Y me dicen Que no es nuevo Que desde que estaba La obra De Broadway También no prendían Héctor Sergio Hay que hacer conciencia De lo que agarra fuerza Y le ponen droga Me imagino que los jueces Se van por ese lado Hola buenas tardes ¿Me puedes dar el número De la lotería? Con todo gusto Tenemos el número De la lotería ahí Pásame el número De la lotería Mientras Leo Dice Un abrazo Héctor Sergio El mejor Gracias Gracias Iván González Que amable Ahí tenemos El tema de la lotería Premio mayor 7.5 millones de pesos Al billete Con el número 23.231 En México Y en la Sultana del Norte Allá en Monterrey Segundo premio Al billete Con el número 51.623 600 mil pesos En la bolsa Felicidades Hola tienes toda la razón El teatro José Manuel Valdonado Es el mejor En todo Coahuila Yo creo que la culpa Fueron de los encargados Que no prendieron los aires Y además un artista Se debe de adaptar A todo tipo de clima Llueva Haga calor Haga frío El artista Tiene que salir A dar el chuve Es que si lo dio O sea Él solamente está diciendo Que lamentablemente Una estructura Una infraestructura Un teatro Como el que tenemos De primer nivel Para que un grupazo Como Mosedades Te diga Que es internacional Te diga Tienes un escenario Excelente Una acústica excelente Una logística perfecta Y luego venga otro Y te diga Hey Prende los aires Es como que no jalan Entonces ahí si Dice Bueno me mandan uno De un estacionamiento Dice Y es el Sabes que es el segundo Mensaje que recibo Con personas De Estados Unidos De Texas Con placas tejanas Estacionados En Espacios para discapacitados Entonces Una persona me pone Que por qué no hacen eso De aquel lado Por qué vienen a hacer Acá lo que no hacen allá Estoy de acuerdo con ellos 637 23 Y serán Las 7 Bueno hablando de vialidades El ejército mexicano Mantiene vigilancia En la carretera ribereña Afortunadamente Y gracias a esto No se han registrado incidentes Las labores de patrullaje Y vigilancia Por parte del ejército mexicano Se mantienen En la región norte del estado Lo cual incluye La carretera ribereña En la cual hasta el momento No se han presentado incidentes De acuerdo al comandante De la sexta zona militar Francisco Ortega Luna En dichas acciones Han sido de gran utilidad Las bases militares Instaladas en los municipios De Hidalgo y Guerrero Dijo que los operativos Incluyen la gran cantidad De brechas que hay En esta área particular Y que suelen ser empleadas Por los miembros De la delincuencia organizada Para realizar sus actividades Ortega Luna Puntualizó que si bien Respeta la alerta De seguridad emitida Por el gobierno De Estados Unidos Para esta vía federal Ellos no la comparten Pues seguramente Estén en sus fuentes Nosotros tenemos Si ustedes son los principales Portadores de esa percepción Nosotros no coincidimos En algunas posturas Propias de ellos En el tramo de Coahuila No ha habido incidentes En este tramo de la ribereña Que yo tenga conocimiento Además de la carretera Hay una gran cantidad De brechas En esta zona También se hacen esfuerzos Para vigilarlas Para cuidarlas Es parte del esfuerzo conjunto Que tenemos Ahora reforzados Los operativos General Perdón ¿Se han reforzado Los operativos O parte de la SELENA ¿Se han implementado Nuevas estrategias O se mantiene la visita Es en función De las reuniones Que hay de grupos De coordinación De sanse Las evaluaciones Y partiendo de eso Definimos nuevas acciones Voz informativa Armando López Capetillo Son las 6 con 40 20 minutos Y serán las 7 En estas últimas semanas Se han emitido recomendaciones Por parte de la autoridad Para evitar Que usted O su familia Caigan En las llamadas De extorsión Porque Esta gente Bandida No se toca Ni se tienta el corazón Si se trata De sacar dinero Lo van a hacer Como sea Y no se van a tentar Para hacerlo Lo hacen Ni tantan Bueno Pues el alcalde Fernando Purón Hoy Se pronunció En este tema Y dijo cosas Muy interesantes Vea A pesar de que han disminuido Se siguen presentando Casos de llamadas De emergencias falsas Que son hechas Por miembros Del crimen organizado Las cuales tienen Como propósito Distraer a las autoridades Así lo reconoció El presidente municipal De Piedras Negras Fernando Purón Johnston Quien detalló Que la intención De los criminales Es movilizar A las autoridades A un punto Para poder operar En otro Señaló que se trata De reportes diferentes Que van desde Las detonaciones O disparos De armas de fuego Falsos Hasta supuestos Incendios O incluso personas Sin vida Que finalmente No resultan ciertos En el tema En el tema De reportes De detonaciones De armas de fuego Siempre Siempre hay que Esperar a que se den A que se compruebe Que se den Muchas veces Es para distraer Desafortunadamente Se siguen generando Llamadas en falso Se siguen generando Reportes Que no corresponden A la realidad O se siguen Generando Algunos hechos De este tipo Y luego son Los reportes Para que Las autoridades Nos distraigamos A un lugar Geográfico De la ciudad Mientras en algún Otro lugar Geográfico De la ciudad Ocurren otras cosas Suelen suceder Este tipo De fenómenos Es común Que sucedan Los utiliza La delincuencia Organizada Para distraer Para dejar Algunos lugares Libres Para ellos Poder moverse Circular Voz informativa Armando López Capetillo 6 con 42 Ahí está la recomendación Y lo más fácil Es lo siguiente Si usted no conoce El número No lo conteste Ahora También usted Tiene en su casa Que hablar con sus hijos Con su esposa Con la familia En general Y decir A ver Cuando ocurra Un incidente Así Lo primero Que hay que hacer Es mantener La calma No descuelguen Los teléfonos Al contrario Hay que estar Comunicados Con nuestra familia No cuando recibe Esta llamada Y le digan Con quien hablo Mejor usted responda Con quien quieres hablar O sea No le de elementos A estos bandidos Para caer En la extorsión Lo principal Es Mantener La calma No pasa Absolutamente Nada Tranquilos No pasa nada 18 minutos Para que sean Las 7 En el tema Político Hablábamos Precisamente Hace unos minutos Del gobernador Del estado Él también En esta quema En esta incineración De droga Se pronunció En torno A las tarjetas Fachada Así le calificó Él Del partido Acción Nacional Durante el pasado Proceso electoral Y esto fue Lo que dijo Vea El gobernador Del estado Rubén Morero Valdés Aseguró Que la información Que conoce De la investigación Que se sigue Contra el partido Acción Nacional Por las llamadas Tarjetas Fantasma Ha sido La que circula En los medios De comunicación Con ello Rechazó Tener injerencia O intervención En las indagatorias E incluso La misma Procuraduría No le informa Al respecto Ya que además Hay otras dependencias Federales Y estatales Involucradas En la investigación Morero 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 Reiteró Que no se trata De una persecución Política Sino de una denuncia Interpuesta Desde hace varios meses Que no debería causar temor Entre la dirigencia Del blanqueazul A menos que sí Tengan algo que ver Sin embargo Consideró Que si los involucrados Lo señalan O aparecen sus nombres En las transacciones bancarias Será la justicia La que determine Qué tipo de sanción Recibirán Aunque anticipó Que sería un gran problema La indagatoria La hacen varias autoridades Unas federales Y otras estatales Entonces desconozco Qué está haciendo Pero si ellos son inocentes Pues de qué se preocupan Ah Si sus dirigentes Estamos en un caso De suponer Depositaron dinero En un banco Sacaron tarjetas Utilizaron sindicatos Fachada Utilizaron empresas Fachadas Para Llevar dinero A estos sindicatos Bueno pues sí Tienen que preocuparse ¿No son datos Muy específicos De un caso Son los que salen En la prensa Los sacó Ricardo Alemán Los sacó El Universal Son los que salen En la prensa ¿La Procuraduría ¿Qué le ha informado A usted? Nada No tiene por qué Informarme la Procuraduría Porque es independiente Entonces no tiene Yo como me he enterado Los sacó La prensa Tanto Milenio Como Si mal no recuerdo El Universal Tampoco se trata De un revanchismo Y esos son los datos Tampoco se trata De un revanchismo Pues no O sea Por eso digo No se preocupen Ah Si depositaron dinero Y lo destruyeron Con tarjetas Y en algún lugar Del estado Estuvieron ordeñando Las cuentas En un banco Y mandaron a militantes Entonces Es el caso Que yo no lo creo Pues iban a tener Una bronca severa Porque en los bancos Hay cámaras Y en el sistema financiero Hay quien deposita Y quien saca el dinero Voz informativa Armando López Capetillo 15 minutos Oficial El que está permitido El que está permitido Es el tribunal Y no ha emitido Ningún veredicto Alguno No ha dicho Las pruebas Se anulan Todo sigue normal O El proceso electoral Se va a anular Por No ha dicho Absolutamente nada Siguen en ese proceso Y falta 97 días Así que Pues veremos Entonces Todo lo que digan Los partidos políticos Y los protagonistas Y los funcionarios Pues debe de quedar Al margen Mientras la autoridad Correspondiente No emite un veredicto final 14 minutos Y serán las 7 Hago una pausa Sabes que nos llegaron Algunos mensajes Siguen con ese tema De la obra Me dicen que el aire Acondicionado No funciona Desde que vino Sí Pero como se llama Este Eduardo España Lalo España Desde que vino Lalo España Y por qué nadie Había dicho nada Por qué no dice La gente algo Al respecto Ese es el tema Hay que decir las cosas Hay que denunciar Usted paga un boleto ¿Verdad? Obviamente quiere estar cómodo Cuando usted le pone 100 pesos de gasolina Quiere 100 pesos de gasolina No quiere 50 pesos de gasolina Cuando usted va al supermercado Paga todo ¿Verdad? No paga la mitad Bueno Pues así también Con la autoridad La forma es fondo Pausa comercial Yo regreso No se vayan Fuerte en protección civil Con la construcción De la central De bomberos Centro histórico Regresan los ceres De esta corporación Al primer cuadro De la ciudad Para proteger Y servir A los nigropetenses Este moderno edificio Cuenta con ambulancia Máquina extintora Y un vehículo De ataque rápido Que brindarán Mayor eficacia En la respuesta A las situaciones De emergencia En los sectores Aledaños Así Tú y tu familia Dormirán tranquilos Piedras negras La frontera fuerte De México Aeropuerto internacional De Del Río, Texas Ahora puedes volar De Del Río A Dallas Al mundo Reserva tu boleto En sexesky.com Y obtén Un 50% De descuento Utilizando El código De promoción El 50% Y vale a pagar Solo 95 dólares Por vuelo Acuérdate que también Tenemos estacionamiento Gratis Así que ahorra Tiempo y dinero Volando de Del Río Aeropuerto internacional De Del Río, Texas Super Channel 12 Y Univision 41 Aliados en información El gran equipo De reporteros Y corresponsales De Univision 41 En San Antonio Se une A Grupo Zócalo Líderes noticiosos En prensa Radio Y televisión En todo el estado De Coahuila La mejor opción En información Está aquí En Super Channel 12 El canal de las noticias Reforzado por los Número uno En Texas Univision 41 Juntos Somos más grandes Y más fuertes Que tal Muy buenas tardes Que gusto y placer Saludarles La temperatura actual En la región De Peras Negras Eagle Pass Se mantiene alrededor De los 30 centígrados Y le informo Que el huracán Herbie Precisamente Ya es considerado Tormenta tropical Como podemos apreciar Ya se presenta En la ciudad De San Antonio Incluso lo más fuerte Lo está llevando La ciudad De San Marcos New Braunfels Seguín De lluvia Moderado Intenso Además de esto La ciudad De San Antonio Se pronostica Que reciba De 8 a 12 pulgadas De precipitación Hasta el momento Continúan en alerta De inundación Debido a la acumulación De lluvias De constante precipitación Para estas áreas Y bueno Hasta el momento La ciudad De piedras negras Solamente Bueno Estamos recibiendo Vientos Pero se pronostican Precipitación Lluvias Para nuestra ciudad Más adelante Les tengo Esa información Mientras tanto Bueno Veamos las temperaturas En estos momentos Ocina entre los 30 Y 31 centígrados Para las ciudades Del río Ubalde Y Cristo City Mientras tanto La ciudad De San Antonio Se registra En los 25 centígrados Debido a que En estos momentos Están recibiendo Lluvias Precipitación Fuertes Por el norte De Coahuila Nava Y los cinco Manantiales En los 32 Mientras que Nueva Rosita Y la región Carbonífera Se mantienen En esta misma Temperatura Para el día De mañana Las temperaturas Se mantienen Casi muy similares Entre los 26 y 31 centígrados Para la ciudad De San Antonio Ubalde Y Cristo City Y del río Por el lado mexicano Nava Y los cinco Manantiales En los 30 Mientras que Nueva Rosita Y la región Carbonífera En los 32 centígrados Como les comentaba Esta noche Se registran Posibilidades De precipitación Para nuestra ciudad Existe un 20% De probabilidad De lluvia Conforme avancen Las bandas Que acabamos De apreciar La temperatura Mínima Se registra En los 24 centígrados Con una condición De cielo De cielo Que prevalece Mayormente Nublado Para el día De mañana Domingo Familiar Quizás usted Ya realizó Actividades Con la familia Quizás irá A un parque Considere Que continúan Las probabilidades De precipitación Existe un 20% De probabilidad De precipitación Durante el día Y la noche Con una temperatura Máxima Presentándose En los 31 centígrados Y por la noche La temperatura Mínima Se reporta En los 23 grados Y continúan Las posibilidades Desde lluvias Para el lunes Inicio de semana Solamente Existe un 20% De probabilidad De precipitación Durante el día Con una temperatura Máxima En los 33 grados Y por la noche La temperatura Mínima En los 23 centígrados Continúa Esta misma Condición De cielo Mayormente Nublado Para el día De mañana Domingo Y el lunes Pero a partir Del martes Miércoles Jueves Viernes Y el sábado Que se aproximan La condición De cielo Será Entre parcial Y mayormente Soleado Con una temperatura Máxima Ocilando Entre los 32 Y 35 centígrados Y por la noche La temperatura Mínima Entre los 21 Y 23 centígrados Así que continúen Informados En los siguientes Espacios Eso es todo Por el momento Mi nombre es Sheila Valderas Y recuerden Que nosotros Somos la autoridad En el tiempo Muchas gracias Por acompañarnos Y que pasen Una excelente tarde 8 minutos Y serán Las 7 Tengo muchos Mensajes Y les agradezco Su tiempo Dice Uno de ellos Hola Muy buenas tardes Muy divertida La obra De teatro Hermoso El recinto Pero Terrible calor Gracias Gracias a usted Otro mensaje Dice Aquí Purón No permite nada Como los pedigüeños En las calles Si vas a Saltillo Allá hay Tragafuegos Limpiabrisas En cada esquina Hay de todo Y lo que aquí El presidente municipal No permite Porque en la capital Si se permite Aquí son puras Chiflazones Así los tiene Consentido El gobierno Muy mal Dice este mensaje Dice otro de ellos Un saludo Que tengas Una excelente tarde Muchas gracias Un saludo A la reportera Del tiempo Aquí la tengo Enseguida Ya lo escuchó Otro mensaje Dice Ay Héctor Sergio Tú como siempre Con las incoherencias Del mentado Purón Yo leo los mensajes Yo leo los mensajes No creo que sean incoherencias Leí el suyo Dice Héctor Sergio Lee por favor Completo mi mensaje Lo voy a leer completo Dice A ver si Purón No sale con que Ortiz de Pinedo Es malandro Y el teatro Maldonado Héctor Sergio No es El mejor De Coahuila Muy bien Ahí está leído El mensaje Tal cual Hola buenas tardes Me puedes decir Otra parte Donde pueda poner Una demanda Porque puse Una demanda En el palacio De justicia Me tomaron Mi declaración Me dieron cita Con una licenciada Voy Y me dicen Que no tiene Nada de mi caso Que puedo hacer Pues Ahí El palacio De justicia Es la única parte Tendrá usted Que verificar En donde está Esa licenciada Quien es En donde quedó Su caso No es el primero De las personas Que se queja De que van Levantan la denuncia Van a ver El progreso De la denuncia Y lamentablemente No hay absolutamente Nada Más mensajes Dice Y para que te enojas Hector Sergio Que si viene Algún foráneo Y te dice Las verdades Del teatro Aquí en Piedras Negras Somos puros agachones Incluyendo ustedes Para decírselo Al alcalde No Créeme que no Y se lo vamos A preguntar En la primera oportunidad Que tengamos Con todo gusto Le preguntamos Ese tema Al alcalde El alcalde Siempre es muy abierto En todos los temas Es muy abierto Aquí lo he tenido yo Platicando con él Y le he preguntado Cosas como A quien odia A quien le tiene Que pedir perdón Que ha hecho mal Que ha hecho bien A mi me ha dicho Que soy muy crítico De eso se trata El tema es Hablar Platicar Él como primera autoridad Y nosotros Como ciudadanos Pero siempre En buena lid Siempre con el afán De salir adelante Como municipio Dice Si el gobernador Es el patrón De la procuraduría Como patrón Tiene que estar enterado Muy bien Dice Ayer llevé Unas jovencitas A esa fiesta De la colonia Mundo Nuevo O la esperanza Con un vocabulario Como si nunca Hubieran tomado La verdad No pasaban De 17 años Me dio tristeza Porque yo tengo Una hija pequeña Seguramente La persona que me envía Este mensaje Es taxista Y dice Ayer llevé Unas jovencitas A esa fiesta De la Mundo Nuevo Y lamentablemente Traían un vocabulario Y no pasaban De los 17 años De edad Increíble Increíble Que pase Doctor Sergio Un fuerte abrazo El mejor Gracias Vámonos A los horarios Del fútbol Le parece Vamos esta noche De fútbol Veamos Quienes juegan Esperemos que Se ponga bueno El tema Aunque nadie Los va a ver Porque todos Vamos a ver En la pelea Cruz Azul Contra los rayados Del Monterrey A las 5 Tigres contra Lobos A las 7 El Santos Se enfrenta León A las 7 El América Se enfrentará Al Monarcas A las 8 De la noche Mira este Es el duelo De televisoras Luego el Necaxa Se enfrenta Al Atlas A las 9 De la noche Y El equipo De Chivas Permíteme Me pongo de pie El equipo Campeón Del fútbol Mexicano El rebaño El campeonísimo Contra Querétaro A las 9 De la noche Allá en el Chivas Pero esta noche Yo le voy a Chivas Brother Pero esta noche Esta noche Se juega Una cantidad Millonaria de lana Mayweather Contra Conor McGregor El señor McGregor Es de UFC Es de Artes Marciales Es otro tema Y dijo que Lo va a tumbar En menos de 4 rounds Mayweather Le contesta Que Para habladas Pues él Y para el box Él también Porque dice que es el mejor Y si no Que miren las cuentas Bancarias Y creo que ahí Si le gana A quien le va usted Mayweather O Conor McGregor A quien le vas tú Sheila Le vas a Mayweather Perfectamente Sondeo rápido Lalo McGregor Hugo Gundis Mayweather Quien más está ahí arriba Jaciel Mayweather Melissa Mayweather Denise Pacquiao Muy bien Pues yo también le voy No Yo sabes que yo le voy A Conor McGregor Si si le voy a ir Si pues nada más Para darle la contra Ya nos vamos Gracias Gracias por su atención Oye Esta mañana Lamentablemente Perdió el equipo de México En Williamsburg En Pensilvania Perdió contra el equipo de Japón Un equipo muy fuerte El equipo de Reynosa Sucumbió En la final Contra El equipo de Japón Y después Se jugó En la otra llave En la final Estadounidense North Carolina Contra El equipo De Texas En un partidazo Texas le dio la vuelta Y le ganó a North Carolina Y bueno Estará Enfrentándose a Japón Mañana De pronóstico Reservado Ojalá y gane Texas Por todo lo que están viviendo Con este Con este tema del Harvey Ya nos vamos Gracias por su atención Mi nombre es Héctor Sergio Mañana en Mundo Garza Lara Y Siboney Alvarado Con nosotros No se lo pierda Y el lunes Ya lo saben Red 12 Los hechos a detalle Lo espero En punto de las 7 de la mañana Que tenga usted Un excelente fin de semana Pero sobre todo ¿Sabe qué? Páse la vida El chino de 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 Ch